Y a pocos días de acabarse el plazo para obtener la cédula en holograma, en la registraduría actualmente existen más de 167 mil documentos que no han sido reclamados. Por eso la registraduría ha extendido el plazo para que la comunidad asista y reclame su documento de identidad. Son 16 mil 843 las cédulas que aún se encuentran represadas en la Registraduría Especial de Buenaventura, lo que ha hecho que durante los días 21 a 31 se realicen jornadas especiales para que la comunidad pueda reclamar su documento. Es por ello que durante los días 21 a 23 y de 26 al 30 se atenderán de 7 de la mañana a 7 de la noche. La gente tenga la disposición de acercarse a la registraduría y empezar ya a que todas estas cédulas represadas que están acá, la gente pueda venir a recibirlas antes del 31. Los sábados 24 y 31 de este mes se llevarán a cabo las jornadas de ampliación de 8 a 4 de la tarde con el fin de que las personas puedan reclamar su documento. Quienes no saben si su cédula ya se encuentra en la ciudad pueden recibir información en las instalaciones de la Registraduría de Buenaventura. A todas estas personas que aún habiendo hecho la renovación no les ha llegado su cédula, le pedimos el favor de acercarse a la Registraduría o visitar la página web de la Registraduría, que ahí se le da la información en qué estado se encuentra el proceso de su cédula. Todos los colombianos tienen hasta el 31 de julio para que hayan renovado su cédula de ciudadanía, de lo contrario su documento no tendrá validez a la hora de realizar algún trámite como ciudadano legal colombiano. Hotel Maguipi, todo un paraíso cerca a Buenaventura, confortable con penthouse, zona de piscinas, jacuzzi, senderos ecológicos, playa privada con marea alta y baja, amplia zona de pesca, restaurante, cafetería, bar y discoteca. En el Hotel Maguipi disfrute de un paseo en lancha por los esteros, para el descanso habitaciones sencillas y múltiples con baño privado, zonas verdes para la relajación, cabañas y un espacioso centro de convenciones. No deje que su paseo sea una imaginación, disfrute con la familia y los amigos en el Hotel Maguipi, este placer usted también se lo merece.